Alrededor de 15 días permanecerá en Chone un laboratorio móvil de lácteos y cárnicos, proyecto piloto que el MIPRO, en convenio con varios centros de estudio, emprende en Manaví. Tratamos de impulsar proyectos en los diferentes cantones de la geografía manavita. Traten de ser afín al sector y que traten también, y tratar también, el sistema social del sector. Ya por decir, en Chone lo fuerte es el queso, la leche, en el Carmen, por decir, el plátano, y en Puerto López, la pesca. Entonces, tratamos de acuerdo al sector, fortalecer a través de proyectos lo que ellos están haciendo. A ver, nosotros como universidad nos ha permitido, nos permiten estar involucrados en este proyecto con la mano de obra, nuestros estudiantes y nuestros técnicos en nuestra universidad. Como te digo, este es un proyecto del MIPRO, donde nos ha permitido a nosotros como universidad seamos parte de él con la mano de obra. Esperemos que en el futuro sigamos participando con este proyecto, que como te digo, hoy día parten en la facultad, pero es a nivel nacional. Este laboratorio, que consta de un vehículo, permite que los estudiantes realicen proyecciones de control de lácteos y cárnicos. Además, se tiene programado visitar unidades productivas, fincas y haciendas locales, y así poder analizar la materia prima. En el transcurso de la semana va a venir a estar el carro aquí, o el laboratorio aquí, por un lazo de unas dos a tres semanas, donde podamos visitar haciendas, y no solo haciendas, poder visitar a los cantones vecinos y que los estudiantes de la universidad puedan hacer sus prácticas en este vehículo. Los estudiantes nos sentimos emocionados de ver este vehículo y también de conocer un equipo nuevo que viene siendo el Ecomil, que nos ayuda a hacer el análisis de la leche. En diez minutos ya tenemos los resultados. La proteína, las grasas, el pH, el agua, qué tanto de agua tiene, si está adulterada, si está apta para ser procesada. Como vamos a derivar lo que es queso, yogur, pues se tiene que tener una buena calidad de la leche, ya que si esta viene adulterada con agua u otra sustancia, pues va a bajar el rendimiento. Y también puede causar una, lo que es tipos de enfermedades, si viene adulterada con harina o almidón que le saben tirar. Esto realmente constituye un estímulo para la producción ganadera, cárnica, para el aprovechamiento del cuero. También a las buenas gestiones que ha hecho el ingeniero Jorge Echávez, la ingeniera Mariuxi, el ingeniero Limber Barberán y todo el equipo del MIPRO de Manaví que se encuentra acá. Realmente nosotros como parte de este terruño nos sentimos muy orgullosos. El GAT de Chone se complace, le da la bienvenida a estas iniciativas que realmente nos comprometen a atender el sector productivo. El sector ganadero y luego vendrá también el sector agrícola, particularmente con los cítricos.